hola a todos cómo están bienvenidos yo ando aquí en miren hasta mi almohada me traje para abrazarla aquí me puse este vestido miren creo que ya grabé un vídeo con este vestido del paquete que me llegó de macy miren qué bonito este vestidito y bien barato me costó la tela es muy buena como se dice de buena calidad ok comenzamos bienvenidos espero que todos estén bien yo ya bien bendecida ya ando haciendo mis labores ahí ya hicimos desayuno y dije bueno me voy a poner a hacer un vídeo ahí para ustedes y story time el día que me dejaron 200 dólares de propina en el hotel yo trabajaba en un hotel en ese tiempo y hace algunos años yo dije bueno les voy a contar esa historia porque pienso que es una muy buena historia que en lo personal a mí me pasó comenzamos bueno yo estuve trabajando en ese hotel como por cinco años seguidos por cinco años y ya el día que yo me retiré era porque yo ya estaba embarazada ya tenía a mí me retiré a los ocho meses de embarazo ya sólo me faltaba un mes para que mi bebé naciera así que pues bueno hablé con la persona que él manda más en ese tiempo de ese hotel que ya yo me iba porque mi bebé ya estaba a punto de nacer y me dijo que está bien y siempre fuiste buena trabajadora así que si un día quieres regresar pues puedes regresar cuando gustes y bueno pues yo me voy me retiro nace mi bebé pasan como dos o tres meses y después regreso otra vez al trabajo yo trabajaba y de housekeeping de limpieza limpiaba las habitaciones y este eso de limpiar habitaciones este estado pero ya con el tiempo uno se acostumbra porque yo la primera vez que llegué a trabajar ese hotel este me pusieron con una muchacha limpiar yo dije y lo vi tan pesado y esto no es para mí y no me gusta limpiar los hoteles y vas con tu con tu llave bueno en ese tiempo ahorita la verdad no sé cómo se van los hoteles y vas con tu con tu llave y tocaba pero va a quedar limpieza de cuarto en cuarto y está acá está acá está acá va a quedar limpia hasta 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 y hay de los los americanos pues ya te decían si sí o no o no querían que los molestaran bueno así que yo limpiaba imagínense cuántas historias tengo de los del hotel de cuando llegaba la gente cuando llegaban ya saben las parejas hay infieles llegaban ahí se estaban dos tres horas ya salían todos bañaditos con su pelo ya bien mojado y se pelaban uno por un lado y otro por otro lado y hasta me fijaba por la ventana como era en el piso de arriba donde a mí me tocaba trabajar hasta iba y me fijaba por la ventana y veía fulana si va por acá me engano para ya cada quien en su carro de sello hoy pues no sé que vengas a un hotel nada más dos horas y como nosotros de la housekeeping ahí estábamos todo el tiempo pues limpiando los pasillos ya saben limpiando las habitaciones agarras las cositas del carrito que andas entras y sales y así pues te das cuenta que es lo que pasa todo lo que pasa en los hoteles el misterio que hay en los hoteles y si supieran cuántas historias tengo de los hoteles del hotel donde yo trabajé porque sólo trabajé en uno porque mis otros trabajos fueron de limpieza de restaurant de otras cosas pero bueno luego les contaré acerca de eso si veía muchas personas a veces llegaban jovencitas pero bien jovencitas jovencitas y con unos viejos deseo hoy chicas quiere valor para andar ahí con ese viejo pero no sé si eran como de la vida alegre ya saben y nada más llegaban con esos viejos para que les dieran dinero no sé la verdad porque pasaban como les digo muy poquito tiempo como dos horas a veces pasaban una hora en el hotel y ya chao chao se iban y este el que mandaba más ahí nos ponía esos cuartos a veces me los ponía mío a veces a mi otra compañera o a las otras personas que trabajaban ahí a las otras muchachas y este ya cuando entraba en esos cuartos que eran como rapidito los cuartos que llegaba a la gente una hora dos horas tres horas y se iban entraba la cama solamente usaban el baño estaba que nadie no había tocado los muebles todo limpiecito solo la cámara la que estaba que tenía que cambiar la sábana cambiar la funda de las almohadas y todo eso ya saben este bueno y pero siempre así nos pasaba de que nos y encontrábamos los como se llama preservativo por todos lados unos en la lámpara otros en la pantalla de la televisión encontrábamos en los cajones hay no por todos los encontrábamos y uno entraba pues o sea tú entraba a esos cuartos ya sabían a lo que te tenía lo que ibas a verlo pero a veces no todos los cuartos dejaban así los preservativos en algunos nada más más cuando llegaban los los que son los morenos son los que hacían como más desastre pero imagínense bueno ese día yo yo regresé a trabajar bien contenta ya saben me levanté en la mañana me tomé mi cerebro con leche y me fui a trabajar esta esa persona que me dejó esos 200 dólares de propina ya tenía como unos seis meses hospedado en él en el hotel y yo siempre le hacía su limpieza era un viejito un visto americano que tenían su cuarto lleno de pesas pero el señor era así bien delgadito musculoso todo no y este yo siempre le limpiaba a él todo el tiempo le dejaba las toallas el café ya saben que aquí los americanos toman mucho café le dejaba su bolsita en la hielera que es una de plástico así le dejaba todas sus cosas sus jabones los champú las cremas todo lo que se ocupaban de siempre le dejaba yo todo doble 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 el señor y el día que el señor se fue este yo ya no lo no lo vi más yo llegué y ya cuando vi cómo te dan tu lista hagan de cuenta la lista no te dan la lista así ni un papel ahí para asimilar te dan tu lista yo revisé mi lista y dije ya se fue el de supongamos el del 205 yo dije ya se fue el del 205 de ellos no animado ese señor siempre y cada vez que yo le le limpiaba me daba cinco dólares de propina así que hoy yo feliz ponida a limpiarle cada rato al señor la habitación así que bueno y cuando vivía ya se fue el del 205 dije yo bueno pues ni modo y ya fui entre y empecé a sacar todas las sábanas ya saben lo que uno hace en los hoteles sacas la sábana la basura todo y cuando bien el mueblecito que está al lado de la cama había 200 dólares y había una noticia decía para el house keeping y decía muchas gracias por haber limpiado mi cuarto todos esos seis meses que había estado el hombre y el señor pues y yo dije 200 dólares yo contenta y adivina los pies toda la vida mucho dinero imagínense por quién te va a dejar 200 dólares de propina yo no yo bien contenta hasta brincaba en la cama del hotel y hoy si yo con esto me voy a comprar rojo me voy a cenar compro cosas para mi bebé porque ya de mi bebé había nacido en ese tiempo así que yo no hombre contentísima y de 200 dólares pero después me llegó la cruda realidad y dice pero es mucho dinero y si tal vez el señor se equivocó y tal vez me iba a dejar dos dólares y ahí sacó 200 y se equivocó de la cartera y si después llama a ella a donde reservan los cuartos y después llama a la oficina y diciendo que que esos 200 dólares el bueno usted se da cuenta o yo no sé que me lo robé y yo no tengo que avisar mejor a la oficina porque pues no me lo puedo embolsar y si me lo quedo y estaba si me lo quedo pero ahí la notita dice que es para mí desde ellos pero dije yo no porque si no después hasta me van a correr del trabajo porque imagínense 200 200 bueno es mucho 200 dólares aquí tienes que ir a trabajar todo un día para que ganes 150 dólares pero 200 más todavía y dice ya que lo entregó si tengo que entregarlo porque si no me van a correr el trabajo porque yo necesito el trabajo porque como les digo ya tenía mi bebé en ese tiempo así que yo no si mejor lo voy a entregar y estaba entre que lo entregaba y no me entregaba ya saben acá un ángel y ha cambiado entre el diablo acá no lo entregue y gasta lo compra cosas compra ropa compra comida y el otro entrega los entrega los porque si no te van a correr de patitas en la calle te van a poner este dinero ya saben y este yo dije ay no será que entrego ese dinero que hago que hago que hago y con todo el dolor de mi corazón este dinero no es mío lo tengo que entregar de ellos pero ahí decía la notita que era para mí los 200 dólares y yo dije bueno hay que entregarlo y allá voy para la oficina y le digo al señor miren en él en tal cuarto dejaron esta propina le dio son 200 dólares dice tiene esta nota y dice que para mí pero la verdad yo no necesita para mí quizás el señor se equivocó el huésped se equivocó la verdad no se le dio y el otro señor no y cuando vio esos dólares lo vio con unos ojos como diciendo trae pata niña de ese billete que eso no es para ti y me dice el señor a ver dónde está la nota donde lo encontraste y vamos con el señor de vuelta al cuarto le dije mire estaba aquí tenía una notita y decía que pues era para mí pero son 200 dólares no lo quiero agarrar por si después hay algún problema y el huésped ya no reclama verdad mejor yo no lo quiero ahora y me dice el señor está bien yo te lo guardo me dice vamos a esperar un mes si el señor no reclama pues te lo vamos a entregar y yo dije bueno está bien pero por lo regular ahí los mandamás siempre cuando dejaban cosas ellos ya saben se lo le metían uñas lo agarraban para ellos ya no te lo daban así que este yo dije bueno voy a estar pendiente porque son ese dinero yo lo quiero y este bueno pasó el tiempo pasó el tiempo yo iba a trabajar y siempre me acordaba y cada semana iba a preguntar al a la oficina y les decía no ha llamado el cliente los científicos ya no ha llamado falta una semana y después él manda más me dijo si en una semana este este tipo no llama ya te lo vamos a dar y bueno entonces yo dije ojalá que si me lo den ojalá que si me lo den yo quiero ese dinero ay dios mío ayúdame que me den dinero en esos tiempos de crisis imagínense y bueno pasa la semana y se llega el viernes y yo dije ahora si voy y llego y le digo ahora si viene por mil doscientos dólares y me dice el señor que crees que si llamo el el huésped que se equivocó que no era para ti yo me quede tanto un mes esperando dije yo para que después no que siempre se había llamado el huésped y me queda viendo el hombre me dice es mentira y no dije yo miserable como juega conmigo con esto y esperando porque me dieran esa gran propina imagínense y agarra y me dan el dinero yo yo feliz contenta de yo nunca una vida me había dejado 200 dólares de propina de yo hoy no pero imagínense me dejan esos 200 años yo compré cosas compré pañales compré varias cosas yo me acuerdo con ese dinero pero 200 dólares que te venden propinas es bastante dinero verdad bueno ahí dejamos eso de los 200 dólares y después pasa un tiempo después iba yo por la calle caminando solita y este me toca un señor y se me queda viendo iba caminando también el señor y me dice muchacha me dice le voy a regalar este dinero agarre me da 150 dólares y yo le dije como a cambio de qué o por qué me están teniendo yo no sé si me vio tan tan pobre tan dada al catre dada al perro diera por ahí tan yo no sé me nació del corazón dárselo le dije no 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 le digo no se preocupe le digo si yo tengo mi trabajo estoy trabajando bien medio no me dice no porque a veces uno no sabe la situación de las personas que no tienen ni para comer ni para comprar comida me dice y yo veo que usted no sé yo siento que usted necesita este dinero me dice le dije yo no de verdad no lo necesito muchísimas gracias le digo imagínense y ese señor me regala 150 dólares y yo después lo agarro y el señor empieza a caminar hay un camino así donde yo iba caminando para acá y él para acá pero yo iba para la tienda y cuando yo volteo a ver el señor ya no estaba desapareció en medio de los carros no sé si se metió a un carro si se metió a una de esas tienditas que había por ahí cerca yo ya no volví a ver ese señor y yo siempre caminaba por ese lugar y nunca de los nunca había visto esa persona llevaba una gorra era hispano el señor era de un muchacho en ese tiempo un muchacho este ya una gorra y tenía rastas los pelos ya saben que están ahí todos enredados con rastas y su gorra y yo hasta pensaba que era como moreno pero no era hispano pero como me da 150 tú como sales a la calle y agarras 150 le dices ten porque tú lo necesitas imagínense yo me quedé asombrada y me fui a la tienda y no quería comprar nada porque yo porque ese señor me dio ese dinero nunca yo nunca lo había visto el señor nunca nunca lo había visto ni me había topado con él ni de vista ni de lejos ni de nada nunca así que el señor me da el dinero pero yo no lo le dije no 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 yo no lo necesito yo tengo mi trabajo y estoy trabajando bien no lo necesito y me dice ten me dice ten así lo saca de la cartera ley me dice ten tómalo me dice toma el dinero y yo le dije no pero yo no el señor se va más cerquita de mí yo dije este señor me va a hacer algo me va a acuchillar algo me va a hacer no sé algo me va a hacer y no el señor sacó el dinero y yo le dije no de verdad de verdad que no no lo necesito ten me dice yo sé por qué te lo doy me dice ya después yo dice el señor me hace algo se sabe dónde vivo algo no pero como yo nunca lo había visto bueno pasaron muchos años y me acuerdo porque ese señor me regaló ese dinero si se me hizo muy raro muy muy raro porque como pues nadie sale dando ahí si 100 dólares hay si 50 dólares nadie sale en esto en estos tiempos pero en esos tiempos pues le digo que sí y yo me fui como les digo con este dinero la tienda pero no quise comprar nada porque estaba como con este cargo de conciencia que dice yo porque ese señor me dio ese dinero y si era bien alguien malo y si se robó ese dinero uno nunca estaba mi verdad bueno la cosa que ya lo último yo siempre si agarré el dinero yo me hace a la tienda y ya ahí quedó todo pero pues siempre he tenido suerte de que me dejan que me han dado dinero pero no a cambio de alguna cosa no nada el señor me lo dio porque el quiso pero ya después yo lo agarré y me lo agarré pues bueno aquí me despido de ustedes y este vídeo está largo si está largo este me despido de ustedes pero este es el vídeo del historietime de los 200 dólares de propina y de los 150 que me regala un señor completamente desconocido en la calle me despido de ustedes espero que todos estén súper bien nos vemos en el siguiente vídeo adiós